Dice Vamos a abrazar mi gente Para mi gente hermosa que queremos santo Mi gente que nos recibió de un mejor forma Mi gente de Agua Blanca Si La tierra de mi amigo Tito Valles Claro que si Saludos a mis hermanos Mi gente de Agua Blanca Escucha mi lamento Escucha tú mi voz Y dime lo que siente Tu amante corazón Escucha mi lamento Escucha tú mi voz Y dime lo que siente Tu amante corazón Siente tal vez Por mi un gran cariño Tú es sueño Me miras como un niño Olvida eso vida mía Yo te quiero cada día Cada día más y más Olvida eso vida mía Yo te quiero cada día Cada día más y más Olvida eso vida mía Yo te quiero cada día Cada día más y más Olvida eso vida mía Yo te quiero cada día Cada día más y más Ahora soy como un árbol Que triste buscó mi vida Ahora soy como un árbol Ahora soy como un árbol Que triste buscó mi vida Y sin poderlo encontrar Que triste buscó mi vida Y sin poderlo encontrar Y le pregunto al destino Y le pregunto al destino Y le pregunto al destino ¿Qué pasa por mi camino? ¿Qué pasa por mi camino? Yo te quiero cada día Y un día me marché Dejando a mi esposo Y yo ya mi hija sin amor Y ahora sé que no girarías De la vuelta yo me perdí Y ahora sé que no girarías De la vuelta yo me perdí De la vuelta yo me perdí Salud, salud, mi gente Salud, yo, ayer el niño El chazo Viento puede ser como yo Viento puede ser como yo Como aquellos días en que yo vivía Como a mi pollo y a la madre mía Como aquel entonces el sol era un niño Y en esa pobreza que feliz yo era Viento de ser un mayor para sentir El comienzo de mi vida El nacer para mi historia Salud, 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 salud Y la palma, la palma, la palma para arriba La palma que suena Carlos Cabe, uno de los señores Miguel Y los Hernández Moviendo la cintura, moviendo la cadera Moviendo esa cintura, cadera Y los Hernández ¿Quién de la pared? Para la chicle yana rosa Por el maíz y fijo Y para la chicle yato El chile de los de las marcas No me has estado, ¿qué te ha pasado? No me has estado, ¿qué te ha pasado? Justo en los ojos estoy cansado Tú has llorado, tú has llorado No cumpliendo tu forma de pensar Si te quiero porque quieres volver Tú has llorado, tú has llorado Que no diga volar hacia el sol Si un día me cansas, procura regresar Que no diga sus venas, que no diga la rodilla Si un día me cansas, procura regresar Que no diga sus venas, que no diga la rodilla Gavionta, Gavionta, Gavionta Gavionta, Gavionta Lleguen con las lesiones Con caliditas, Gavionta Gavionta Mi gente, la meto sin corra La gente le doy un paso, mi amigo, gracias por estar Ay, ay, ay ¿Están tomando, sí o no? Levante la chela arriba Con la chela arriba Con la chela arriba ¡Salud, mi gente! Begins Lleguen